Bienvenidos otra vez a Inazuma Eleven Strikers Si señor Bueno, aquí estamos en la segunda parte del partido contra el Kaos Y le voy a llamar La Paliza No hombre Bueno Reanudamos el partido Mierda Justo paro Mi defensa Al enemigo Y se quedo ahí Y ahora estoy grabando la segunda parte Adelante Podemos ganar Hemos ganado 4 a 0 Ya no creo que me puedan ganar O sea que Harley Kane me gusta mucho Pero no tiene super técnica buena Así que Es lo que tiene Venga Cuando termine este partido voy a fichar a Torch y a Gasset como es lógico Y algún jugador más No sé No sé quién Pero voy a fichar a alguno más Venga ya tío Joder Bueno 4 a 0 Y Ocho tiros yo Ellos dos Los tiros libres no entiendo lo que es El fuera de juego Yo echo uno Estoy ganando Y super técnica 14 y 13 Está una cosa muy igualada Menos Los tiros y la posesión Bueno Sigamos A ver Pues, 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 pues Piboy, vale A la portería Sion Sion Decisión difícil Ahí Me gusta cambiarlo Me gusta cambiarlo No sé por qué Pero Me gusta Y ya está Para el que no se haya dado cuenta Soy andaluz, vale Aunque intento hablar con la AS Pero no, no puedo hablar Pero bueno Vamos allá Me gusta mucho el campo de la Royal Academy Redux Vamos Un poquito Vamos allá, Sion Ven aquí, cabrón Cabrón Joder No me des Esto va a ser una defensa indefundable Que, que Que te va a cagar la pata Esto va a ser una defensa indefundable Joder, tío Que pena Venga, vamos Se lo quitamos Y seguimos con el juego ¡Eh! 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 ¿Qué falta, hombre? Eso no falta Le tiran solo, pero tampoco así para tanto Tira desde aquí Le tengo puesta la equipación secundaria Porque como es, entre comillas, el segundo Raymond Bueno, pues... Le puse Le puse esa Acaba de decir idiota Y el idiota es él No sé si os habéis dado cuenta Utilizan una super técnica de nivel 3 con una de nivel 1 Entonces yo no sé quién es más idiota Joder, tío A lo mejor ni idiota soy yo, sí A ver... Venga, ¿qué podemos ganar? ¿Qué podemos ganar? Le he dicho algo Chiquitín me gusta ¡Mierda! ¡No me des! Venga, mi defensa inexpugnable, ¿dónde está? ¿Dónde está mi defensa inexpugnable? Ahí está, mírala Qué bien me lo paso Venga, venga, Sion Vamos allá, Sion Oh, qué guapas me han jugado, me lo han puesto No lo había escuchado, porque es que en mi otra partida no tengo a este jugador Lo han hecho a puta Lo han hecho a puta Para quitarme la falsa de furor, tío Mirad y aprender Nivel 2 Eh No, no, no Me cago en todo Vamos Eh, 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 tranquila Tu defensa no es inexpugnable, así que no me podrás parar No me puedo equivocar al hablar Y 5-0, vale Un resultado aceptable No está demasiado bien para Para ser la primera vez que juego contra el K Bien, qué bueno Pierda Estoy spameando el botón A Pero no, no van a defender Venga, acercaros Venga, acércate Pulsible Bien Y adelante Mierda Creía que se iba a acercar el otro Mierda Joder Vale, fuera de juego Tonto Tonto Qué cabrones Vamos, defensa Como digo Mi defensa es inexpugnable, es imparable El fuego Idiota Tú, idiota Atontado ¿A dónde te crees que vas? Mierda Venga Joder Venga, paradlo, por favor Paradlo, paradlo Mierda No, no me puedes meter No, no me puedes meter, tío Espiritual Espiritual Bueno El gameplay se va a acabar Esta parte se va a acabar En breve Pero Voy a hacer otra parte Como suelo hacer casi siempre De Estar Un rato entrenando, ¿vale? Creo que voy a entrenar No sé a quién voy a entrenar Pero bueno Like y favoritos Si os ha gustado Visita el blog de PokemonEleven.blogspot.com Y nada Hasta la próxima El